Hola a todos y bienvenidos al episodio número 273 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto, porque sí, todos los perretes son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar del Border Collie doble Merle o de los doble Merle porque hay más razas que son Merle, porque en un extracto del episodio con Melissa que luego subí en vídeo, que si no habéis escuchado ese episodio, os va a encantar, os va a encantar, vamos, a mí me ha encantado cuando lo reescuché antes de subirlo, me ha parecido súper interesante y eso que estaba yo, porque es que a veces me pasa, me escucho los episodios y digo, ¿eso he dicho yo? Pues sí que estaba inspirada, no sé, como que me inspiro cuando me pongo delante del micro y me va saliendo así la información. Y claro que pasó que la gente le hizo mucha gracia, le gustó el episodio, lo he empezado a compartir y dije, pues voy a hablar de esto porque parece ser que hay gente aún que no lo sabe. Bueno, ¿qué es un Border Collie Merle? Primero, vamos a empezar por ahí. El Border Collie Merle es un color mal moleado, puede ser rojo, Roy, por ejemplo, es un Red Merle o puede ser azul, Blue Merle y es una tonalidad de manto, los colores están establecidos porque todo lo que es estándar de razas, todo tiene nombres raros, que si Merle, Arlequinado, Moteado, Abigarrado, Café, Belton, que es una marca que tienen en la cara, bueno, todo esto es como muy protocolario, muy así y uno de los colores marmoleados que se da en el Border Collie, en el Pasto Australiano, en el Carea Leonés, por ejemplo, y en otras razas que suelen ser primos porque algunas razas llevan de esas otras, bueno, pues es un gen recesivo que lo que hace es esa coloración de pelo que están muy bonitos, pero el gen es recesivo y el gen recesivo en la naturaleza está para no, a ver cómo digo esto, sin que se malinterprete, para como extinguirse, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ojos azules que son muy bonitos los ojos azules, pero es un gen recesivo que significa que necesitas que tus dos padres, padres, madres, entiende, tus dos genitores tengan ese gen recesivo, aunque tenga ojos marrones, para que tú tengas los ojos azules. ¿Y por qué es recesivo? Porque me imagino yo que la naturaleza, con el sol, pues un ojo marrón a lo mejor te protege más que un ojo claro, que lagrimea más, que es más delicado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando genéticamente tenemos un gen recesivo y un gen dominante? Que los perros no son dominantes, pero los genes sí. ¿Qué se va a expresar el dominante? Que si tienes el gen de ojos azules, que se dibuja, bueno, cuando yo lo estudiaba era una letra minúscula y al lado el gen de ojos marrones, uno de cada, tú vas a tener los ojos marrones, pero en tu contenido genético tienes ese gen. Y a lo mejor si tienes un hijo o una hija con alguien que tenga ojos azules, pues se va a expresar si por suerte pilla los dos genes recesivos en ojos azules. Claro, hay a veces dobles recesivos que está genial, el pelo rubio, los ojos azules, el pelo liso, por ejemplo. Está genial tener ese gen recesivo porque a la salud no le va a hacer daño. Claro, ¿quién ha empezado a tener perros Merle? Criadores serios que saben lo que están haciendo, cuidan a sus perros y saben que en su contenido genético de los perros que va a cruzar debe haber uno Merle y uno sólido, es decir, que no sea Merle, pero que en su contenido genético tenga algún antepasado Merle para que algunos de sus cachorros, no todos, salgan Merle. Y además hay algunos que hasta te hacen la estadística de estos dos perros, tanto Merle, tanto sólido, tanto rojo, tanto azul, tanto negro, tanto tal, ¿sí? ¿Qué ha pasado aquí? Que se han puesto de moda los Merle, los bordercol y Merle, porque hay más razas Merle, ya ha empezado a haber, que creo que se llama arlequinado, ¿eh? Los tekel, creo que son arlequin, que también son estas motas, a la gente le gusta mucho. Pero claro, estas motas para obtenerlas, los padres deben ser saludables genéticamente. ¿Qué ha pasado? Que viene el junta perros de turno porque no tiene otro nombre ignorante, y lo digo en mayúsculas, junta perros ignorante, con el propósito de sí ganar dinero. Y coge un Merle despigmentado, que la gente sería, no cría o no, no suele utilizar los despigmentados, muy despigmentados, que la naricilla es rosa o los ojos, el borde del ojo es rosa, alguna manchita a veces tienen, pues en el labio, pero no es un perro con una nariz muy rosa, porque eso es una falta en el estándar, bla, bla, bla. Y dice, yo no tengo ni idea de perros, pero yo aquí tengo dos, yo quiero bordercolis Merle para venderlos, para ganar dinero. ¿Y qué voy a hacer? Pues por lógica, del tarugo este, o taruga, me da igual, cojo un Merle, cojo otro Merle, y los cruzo y que me sale todo Merle. Pues esto no va así, porque justo en este gen recesivo, el doble recesivo o doble Merle, es un animal que nace con un retraso mental importante, muy blanco, muy despigmentado, sordos, porque el gen que te otorga el color blanco va asociado muchas veces a la sordera, y esto pasa en bordercolis, pasa en dálmatas, pasa en bulterrier blancos, pasa en muchas razas, y además ciego, pero a veces es ciego porque no tiene globo ocular o porque lo tiene atrofiado. Un pobre marrón has traído al mundo, un pobre animalico, que si nace así, porque sí, porque oye, mira, pues ha nacido el perro así, bienvenido seas. Oye, lo que no puede ser es que para que tú ganes dinero, estés provocando esto. Y lo que yo me ofendo, y decía en el episodio, porque lo he visto muchas veces, sobre todo años atrás, ahora no sé si tanto, es que claro, el tarugo este le salen, imagínate, tres perros saludables, Merle, o a saber de qué colores, o muy blanco con una manchita marroncita, o negra, o gris, en este caso, y me han salido dos Merles, dos perros taraos, que esto no lo quiero. ¿Y qué debe hacer esta gente? Llama a la protectora, porque claro, la protectora parece aquí que esté para servir a la gente que abandona perros. Y le dice a la protectora, este perro no lo quiere, este perro llévatelo, te mando fotos. Y yo he visto fotos, que esto es lo que a mí me ofende, por eso me estoy encendiendo, del perro Merle. Que la protectora ahora ya sabe lo que es, pero años atrás, cuando empezaba todo, decía, es un border collie. Sí, claro, es un border collie, doble Merle. ¿Eh? Porque claro, una foto de un cachorro de dos meses, si no tienes el ojo muy hecho, eso no lo ves. Y al lado, cortado, se veía, pues, un lomito de un cachorro rico, Merle, o sol, bueno, solido no puede ser, Merle. Claro que dices, ¿por qué no das la cámara entera? ¿Por qué no das al otro cachorro también? ¿Por qué no los das todos y te dedicas a otra cosa que no sea juntar perros malamente? Porque con los otros sí voy a ganar dinero. Esto no lo va a hacer nunca un criador serio y responsable en la vida. Tanto es así que llevan toda la vida muchos criadores de border collie, de pasto australiano y demás, criando este tipo de perros Merle completamente sanos y saludables. ¿Dónde ha nacido el problema? Cuando se ha puesto de moda, cuando la gente ha visto dinero fácil y ha empezado a juntar perros, a darlos con un mes y medio. Bueno, a ver, a darlos, entendedme, a venderlos, a sacarlo de la madre, que la madre no está equilibrada ni estable. Te nace un perro ya con problemas mentales derivados del estrés de la perra, que no puede gestar bien a un individuo, con lo cual el animal no puede nacer igual de saludable que un perro que, oye, ha tenido una gestación correcta. ¿Y dónde acaban estos perros? Pues probablemente en una perrera o en una protectora. Y otra vez el mismo problema por la moda, que es de lo que hablaba con Melissa. Otra vez estamos con las modas y otra vez falta información. ¿Y sabéis esto cómo se soluciona? Informándote antes. Vuelvo a lo mismo. ¿Tú quieres un perro de raza o quieres adoptar un perro en una protectora? ¡Asesórate! Porque la gente cuando va a comprar un coche hace números de lo que me vale el seguro, la gasolina, cuando cambio la correa distribución, cuántos kilómetros tiene. Todo lo miras. Haz lo mismo con un perro. Una sesión conmigo online vale cuatro duros conmigo o con cualquier otro profesional que no digo que tengas que hacerla conmigo. Te podemos asesorar. Y además te vas a la protectora o te vas a los criadores y traes la información. Y hablas con tu veterinario además. Y tienes varios puntos de vista, tienes varia información y ahí tú tomas la decisión de forma coherente y responsable. ¿Y sabéis qué pasa cuando pasa esto? Que esa gente va a dejar de juntar perros y va a dejar de haber pobrecicos desgraciados en las protectoras y en las perreras. Y así se soluciona. Si es que es muy fácil. Vale que yo todo lo veo muy fácil en la vida porque es que poniéndole un poco de ganas ya está. Porque además cierto perfil. Tú imagínate ahora que se acerca Navidad que te viene típica familia con el niño de dos años. Le voy a regalar por Navidad que te va una protectora. Imagínate. Le voy a regalar por Navidad a mi niño este cachorro de mes y medio doble merlé. Yo no he tenido perro nunca. Yo no sé lo que es un border collie. Pero le va a hacer mucha ilusión a mi niño para que lo cuide. Te digo yo que el 99% de las protectoras no te dan al perro. Y que muchos criadores serios te dicen en Navidad no. No porque va a ser un capricho. Te vas a cansar. Nunca has tenido perro. No sabes lo que es un border collie. No. A veces normalmente hay una entrevista porque debe haberla. Para ver oye dónde va a ir este perro. Y según como te vean no te dan al perro. Y además también he visto por otro lado gente que se ofende. Que dice pues no me ha hecho un cuestionario la protectora. Pues no quiere venir a casa a ver dónde va a vivir al perro. Pues por supuesto. Pues por supuesto que sí. Porque hay que ver dónde va a vivir ese animal. Hay que asegurarse de que va a ser feliz y de que no lo vas a devolver o a entregar por ahí. Por supuesto. Porque va a ser tu familia durante los 10, los 5, los 15 o los años que sean. No hay opción a que lo abandones o te deshagas de él. Y así se acabaron los abandonos. Y ya está. Y qué te va a implicar en el caso que lo quieras hacer muy bien como en otros países. Por ejemplo que hay sociedades que los perros te vas a Francia, te vas a Estados Unidos. Los perros qué guay. Entran en los bares, en las cafés. Qué bien se portan los perros. Oye qué gusto. Qué limpio está todo. ¿Sabes lo que cambia ahí? La educación de la sociedad. Que en algunos países como Alemania o Estados Unidos la gente escoge un perro y lo primero que hace es llamar a un educador y apuntarlo a clases. Y se lo toma como una cuota de gimnasio. Yo tengo que ir cada semana a clases. 50 euros, 100 euros al mes. Es un gasto. Pero es que también lo es el veterinario. También lo es la comida. También lo es sus juguetes. También lo es en el caso de un cachorro. Alguna cachorrada que te haga. Alguna cosa que te pueda romper. Claro que es un gasto. Bueno, es un gasto. Es una inversión en felicidad al final. Pero si todo esto, yo cuando he tenido los clientes que tengo de selección de perro, yo hasta les paso aproximadamente el coste mensual y anual que les va a suponer el perro. Porque algunos requieren peluquería. Algunos, pues más o menos calculo lo que suelen comer, piensos buenos. Y se lo mando. Aproximadamente este perro te va a costar tanto al mes mínimo. Contando que luego no tenga ningún problema de salud. Que si es un bote inglés, pobreten míos, pues alguno va a caer. Ya sale más caro el perro. Pero si esto, tú te sientas, te informas, te orientas, te reúnes con la familia, tomas la decisión y tomas el compromiso a 10, 12, 15 o 17 años, algunos perros o dos años. Me da igual. Pues ahí en ese caso estamos haciendo las cosas bien. Y ahí los políticos, en vez de hacer pipicanes de dos metros cuadrados con vallas y prohibir el acceso a todas partes, dirán, ostras, es que todo el mundo recoge las cacas. Vamos a permitir que toquen un parque. Ostras, es que los perros, oye, son obedientes y están bien con niños. Vamos a permitirles la entrada en parques. Ah, mira, pues he visto que las terrazas, los perros están tumbados y relajados. Vamos a permitir que entren en algunos hoteles, por ejemplo, o en algunas cafeterías dentro, o en algunos museos. O vamos a permitir que se alquilen pisos con perros. Y aquí hay parte de responsabilidad fuera, pero a mí lo que me gusta hacer en general en la vida es decir, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Cómo puedo yo cambiar las cosas? Yo lo hago con mi profesión, con las familias que ayudo, con el podcast, con las redes sociales y con todo lo que puedo. Entonces, creo que cada uno dentro de su pequeña burbuja de acción que tiene debería tomar responsabilidad y decir, ojo, vale, quiero un perro. Pues la Navidad no es un buen momento. El capricho no es un buen momento. Voy a ser responsable al respecto. Porque a mí cuando me llegó Roy, sí, claro, a mí Roy me llegó inesperado, de sorpresa y caído del cielo. Perfecto. Yo ni siquiera me había planteado ese día que iba a tener un perro. Pero yo fui a muerte con Yago, con mis gatos y yo mi vida, bueno, es que vivo en la montaña por el Roy. O sea, es que a él le gusta la casa y es como, venga, pues nos quedamos en esta casa. Que ya sabéis que yo de montaña no soy. Que yo no te digo que tengas esa implicación loca, ¿vale? Pero si la responsabilidad, yo ya me he planteado, ya sé, si alguna vez me voy una semana afuera, más o menos tres o cuatro, con quien podría dejarlos. No residencias caninas, ¿eh? Personas, gente que los puede tener en casa. Me estoy buscando ya dónde irme en San Juan, por si por aquí tiran petardos. Ya tengo esa vida hecha a tener un perro. Y estoy invirtiendo muchas horas en educación, muchas horas que, bueno, un cachorro da mucho trabajo, es mucho tiempo y come muchísimo porque es un tío gordo que come muchísimo. Es un gasto también. Pero en el momento que digo sí, yo todo eso ya he firmado ese compromiso con Roy durante toda su vida, que espero que sean muchos, espero que sean 15 años o más. Lo que no puede ser es que ahora en verano diga, hostia, me quiero ir un mes al Caribe. Yo probablemente no lo pueda hacer en los próximos 15 años, porque yo no voy a dejar un mes por ahí, por el cico mío, qué lástima. No soy capaz. Pues no lo haré. A lo mejor lo haré pues cuando me falte, o no lo haré nunca, porque a mí me compensa más en la vida tener a Roy, por ejemplo. Lo que no puede ser es que diga, no, este verano me voy de vacaciones. Ay, mierda, tengo perro. ¿Ahora qué hago? Pues te vas con él. O lo dejas con alguien, que te va a costar dinero. O no te vas. Son opciones. Pero la opción de, bueno, pues me sobra el perro, me deshago de él. Que para eso están las protectoras. Oiga, que las protectoras no están para eso. Las protectoras están para ayudar a solventar el problema, porque tienen más corazón que la gente que está abandonando perros. Básicamente para eso están las protectoras. Pero son personas pagándolo todo de su tiempo y su bolsillo, ¿eh? No son gubernamentales las asociaciones. Y sí, tienen alguna donación de mantitas, de piensito, de timming, de un euro al mes, que ya ves tú, que a lo mejor tienen 100 perros y a uno se ha roto la pata, al otro hay que castrarlo, al otro hay que hacerle esto. Entonces, bueno, me estoy poniendo un poquito intensa, ¿no? Con todo esto. Pero bueno, que al final eso, que todas estas injusticias también formamos parte de la solución. Y dentro de lo que podamos vamos a hacer algo para cambiar las cosas, para que se acabe todo esto. Porque al final va a ser mejor. Yo sigo alucinando en la zona en la que estoy, urbanización de montaña. Que yo saco a mi perro en coche, porque a mí las cuestas arriba y abajo no me gustan. Pues cada mañana siempre me encuentro los tres vecinos, que uno tiene dos perros y los otros dos uno, paseando, caminando a la montaña que está cerca. Pero yo voy en coche. Igual son dos, tres calles. Nah, 600 metros. Con sus perricos a las ocho de la mañana, en invierno y en verano. Con sus correas largas y sus arneses. Y se van a la montañica. Hola, buenos días, buenos días. Y luego vuelven, teniendo terreno grande en la montaña. Que aquí los que vivimos aquí, tenemos un trocito de montaña. Pues yo cuando empecé a ver eso, cuando me mudé aquí, dije, guau, pues sirve de algo. Lo que hago yo, lo que hacen otros profesionales y lo que hace mucha gente, ¿no? Que está recomendando también a la gente que tiene alrededor. A veces con un vídeo, con un podcast o con un buen consejo. Ostras, pues a mí me está mereciendo mucho la pena esto. Y anda que no tuve que guerrear yo al principio y muchos otros profesionales hace 13 años. Para que la gente sacara al perro de paseo viviendo en una casa. Para que la gente dejara de usar correas cortas y pusiera un arnés. Entonces, madre mía. Pero luego, ¿sabes qué pasa? Que miras hacia atrás y dices, jo, ha merecido la pena. Y lo que queda, ¿eh? Todavía. Lo que queda. Pero llegará. Y yo estoy segura que de aquí 15 o 20 años, lo dejo dicho por aquí. Bueno, segura no estoy, ¿vale? Porque nuestro trabajo, el de educadores y adictadores, será mensual. Para toda la vida. Una sesión cica mensual. De revisión. ¿Cómo va? ¿Qué pulimos? ¿Qué trabajamos? Ay, ahora tienes una mudanza. Venga, vamos a hacer paúticas. Ahora tienes tal. Y que la gente dirá, vale, pues tener un perro implica que yo cada mes pago una sesión cica, que tampoco es un dineral, pero mi perro va a estar genial, perfecto y asesorado durante toda su vida. Y eso es fantástico. Cada mes o cada dos. No importa. Y tú como educador, que esto ya lo he comentado alguna vez, tendrás tus clientes. Y ya está. Y irás haciendo tus clientes que conoces en profundidad, que haces seguimiento en profundidad. Porque claro, ¿ahora qué me pasa a mí? Que me vienen clientes. Que algunos hace tres meses que no hemos hecho sesión. Y me tengo que volver a poner en el caso. Porque ya se acabó una cosa y sale otra. O que me han anulado la sesión, por ejemplo, los del bono, y la quieren hacer al cabo tres meses. Yo me tengo que volver a reubicar, porque con tantos perros ya no sé muy bien, ¿no? Tengo que mirarme los mails, las sesiones que hemos hecho, y a ver un poco lo que hemos hecho, qué problemas tenía y en qué punto está. Y a veces le digo a la familia, refrescame la memoria un poco. Das buen servicio igual, pero si yo sé que cada día cinco me toca a Toby, cada día cinco de mes, yo a Toby lo tengo muy presente. Porque sí que tengo algunos que los tengo mensualmente. Entonces empiezo a tenerlos, que claro, me sé hasta lo que han comido, cuándo han tenido una diarrea, y lo que ha pasado el fin de semana. Porque como los veo cada mes, pues estoy ahí en la familia, con ellos. Y los perros van mejorando muchas cosas, y vamos trabajando cositas, a veces adiestramientos, a veces cosas. Y es que es una inversión. Porque si lo miras, ¿cuándo te sale al año? Nada. Pero ¿cuándo sale al año que te rompa el sofá, que se pelee con otro perro, o que le muerdan, o que lo atropelle un coche porque se ha escapado, o que se escape, o que haya roto un móvil de estos de última generación? Eso es mucho más caro que hacer las cosas bien. Así que, bueno, nada, que ya no sé ni de qué iba este podcast. Ah, de doble merlés, o que no pilléis doble merlés. Que si cogeis un merlé, averiguad los padres, asesoraos bien, con protectora, criador, educador, con quien sea que sepa de lo que habla. Y ya está. Que hay que acabar con eso. Y se están poniendo de moda. Yo ya he visto algunos red merlés. De hecho, ya he empezado a ver pastores australianos que tienen una línea muy esparadita, que no son de criador porque no son así. Y ya me está dando miedito. Pero bueno, pues, en fin. Veremos a ver que yo sigo creyendo mucho en que la gente se va a asesorar para hacer las cositas. Al menos mis perreteros que estáis aquí. Eso está seguro. Y al menos nosotros lo vamos a hacer muy bien. Y poco a poco ya seremos más, iremos cambiando al mundo. Así que bueno, nada más por hoy. Nos escuchamos el próximo día. Adiós.